Hay dos capturas que realiza la Policía Nacional de Colombia en la ciudad de Cartagena, básicamente en apoyo a una solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos a través de tres agencias federales. Se realizan unos seguimientos a varias personas con el propósito de establecer su ubicación. Son localizadas en el sector exclusivo de Castillo Grande, hasta donde la Policía Nacional llega, en compañía de investigadores de la sección de investigación criminal. Posteriormente se solicita a la Fiscalía General de la Nación dos órdenes de allanamiento, las cuales culminan con la captura de un señor conocido con el nombre de César el Abusador. Al parecer presunto narcotraficante de República Dominicana, por quien el gobierno de los Estados Unidos ofrecía una gran recompensa en el propósito de lograr su ubicación.